Hola que tal mi gente, ya estamos de regreso y como lo prometido es deuda ya está aquí con nosotros me encuentro a pie y acompañada aquí del guapetón Gerardo Salamanca fuerte los aplausos compadre bienvenido, gracias por estar con Banda Chalet, es un placer al contrario, gracias a ustedes, gracias a Banda Chalet, a toda la gente que está por acá acompañándonos muchas gracias, a ustedes no, para mí, no es un placer claro que sí compadre, hagamos un poquito, ¿qué es lo que vienes promocionando en tu nuevo disco? tenemos por aquí la producción, número 2, mi amigo Gerardo Salamanca aquí, algo romántico que se llama, dependo cada día de ti, es el corte que tenemos en este disco o sea, esa no es mi rola, es una rola que tú pusiste ahí, ¿verdad? te la dedico pues vamos, empezamos con un poquito de música, empezamos este bonito programa y lo empezamos con música, ¿qué te parece? me encanta la idea, vámonos Sara compadre, fuerte los aplausos, para Gerardo Salamanca, vámonos con música y regresamos a tu lado hay la gente de Zacatecas, la gente de Kansas, la Chihuahua, vámonos no me miras de sol me miras en suspirar cuando estoy entretenido, me siento tan dichoso, por lo tanto así que tú me eres amor pídeme lo que me hicieras amor que yo no me enamoré esta tarde de mi locura que este amor no tiene duda te quiero tanto que amor, amor me pego, ganaría más de ti mis sueños que me ganarás y es por ti que me da, 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 que me da amor si si un día te enamoras de otro amor no quiero pensarlo más, no sé perdona perdona por sentirse no sé si el amor perdona pídeme lo hay ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Me parecía ser mentira que siempre me da un feliz y guardo de un virus con tu miedo y con tu miedo hasta ver en el país amor, amor me parecía ser mentira y de ti mis sueños tienen alas y es por ti que siempre me da de mi amor si me pierdo en cada día más de ti me pierdo en cada día más más de ti ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí vamos a ver con el Romantic Camp a todas las muchachonas que van pasando por ahí seguro que sí para no ser gusto la gente que nos está viendo vamos a cambiar drásticamente por ahí de ritmo vámonos con esta rueda que se lleva por ahí la carga de la diada ¡Vamos! 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 La gente no va a tener la gente para donde iría Disfrirá la gente que va a tener la cena Y a ver cómo salió el discurso Y a ver cómo salió el discurso Y les va a cantar a mi un poco Y de fin de la vez un año Y también el barrio de tu puesto Y el asalto de tres años Y si oyeron marías de Fabián Nos pueden llevar la cuenta En la lluvia de la recono En la lluvia de sesenta Por morir con el rey Y en el cinturón de trayetas Y la lluvia de sesenta En la lluvia de sesenta En el cinturón de trayetas Y el asalto de tres años 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 y también se llama corte el huevo como estaba marcado La pestaña de un poquito clavado, y luego la pestaña de un lado De dos de un lado, y yo quiero que la bebe el agua Y se le da un poco pescado Los líneas van a llevar, y el alma de los talentos Y se le da un poco pescado 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 Quisiera acabar el río, pero no está prohibido Porque no está abierto, que necesitan los sentidos Y ya no es jugar el huevo Y se le da un poco pescado Y se le da un poco pescado Gerardo Salamanca, compadre Qué bonito es lo bonito, y qué bonito de tenerte esta noche con nosotros Al contrario, qué bonito es lo bonito cuando bonito es Gracias a ustedes por la invitación Y cómo pagar, la verdad, un placer Claro que si hablas un poquito del tema que vienes promocionando Dependo cada día de mí Dependas cada día de mí, compadre Esta canción es un cover, pero al estilo de su amigo Gerardo Salamanca Trae una versión muy bonita acústica Con tu acordeón por ahí Y es un tema romanticón Que la verdad me encanta Y yo creo que si me encanta a mí Le va a cantar a la gente Claro que si, te identificas en esta roma ¿Qué queda? Me queda y la que te queda Sí, hay por ahí las muchachonas por ahí Claro que si, en este disco vienen temas cuyos compuestos Son puros covers La mayoría son covers Vienen por ahí dos temas Por algo del maestro José Ben Aranjo, aquí presente Y algo del maestro Miguel Pérez Un saludo hasta Jalisco, que nos está viendo por ahí Son dos únicos temas inéditos Lo demás es puro cover Como el que acabas de escuchar en la carrera de la Día Pero al estilo Acá desde la ley, pero ¿Cuál es más tu estilo? ¿Los corridos, románticas? ¿En cuál lado te inclina más? Como yo estudié en la Escuela de la Vida Como dijo, por ahí un conocido En la Escuela de la Vida Este, yo creo que a todas me gustan Cuando estoy cantando Me meto en el papel que estoy haciendo Y hasta cuenta que soy como una corp No sé si bueno o malo La gente lo dirá Pero a mí me encanta cantar Por las corridos Canciones Y así No, y tienes buena voz Compare, todo te queda La verdad, te felicito ¿Video musical ya está listo? ¿O andan en planes de eso? Estamos por hacer el video de la canción esta Tenemos por ahí otro disco anterior a este Ya está la canción por ahí con el video en YouTube La canción que se llama Cuando quiera regresar Por ahí no lo vamos a tocar Y está el video Tengo muchísimos videos en YouTube Pero si quieren seguirnos por ahí YouTube Facebook Twitter En todos lados andamos ¿Cómo te pasamos a encontrar por los redes? Gerardo Salamanca www.gerardo.com Entran ahí Ahí hayan fotos, videos Y todos los enlaces Que hagan de todo compadre Ahí está Una área Le pueden dejar comentarios Así que Pueden dejarme Lo que quieran Claro que sí Así que ya escucho a mi compadre Gerardo La verdad Haga todos sus Háganle de todo Él dijo que le hagan de todo A ver si pueden Pero aquí lo tengo yo en personita Y nos vamos con un poquito más de música Y regresamos ¿Qué nos vas a cantar compadre? Vamos por ahí echar otro corridazo por ahí Que también vienen acá en el disco También al estilo, ¿no? Acá Misa de cuerpo Misa de cuerpo presente Por ahí la 8 Pues vámonos Con Misa de cuerpo presente Aquí con mi compadre Gerardo Salamanca Y regresamos Sí, por lo menos Saludos a todos los que nos están viendo En este momento Que son muchos ¿Vos están aquí con el disco? 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 Misa de cuerpo presente distress Besando en destano Al hac Project ¿Vos están attachedo en la iglesia? Al tiembro con la espalda En siempre viendo y viendo No quiso ir a su madre, un poco le dijo no vayas, te han respetado de frente, pero te buscan la espalda. Y hasta el cuarto contigo, en el camino aquel rey de, cae a la flor de montana, como le dijo nadie. Cuando llevaron el cuento, su maldito alto dentro, déjenme todo contigo, y luego cerro por dentro. Dicen los que se hace mal, que su madre es muy valiente, en medio de azotes al encuentro, y se pone en el cobre de este. También es el que vosotros, ya que fue contigo, y luego la bralita rosa, como siempre hubiera visto. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos por ahí! A ver que si seguimos por ahí con más ruletas por ahí ¡Vamos a echar por ahí una complacencia por ahí que tenemos por ahí en las redes sociales para que cumpla Marco Norato ¡Los coroneles por ahí! ¡Pediciones de modo que no! ¡Seguro! ¡Gracias! 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 Yo soy nacido en Jalisco con mis padres sin testigo Llorando, guanacara es mi punto, en el caso del patio del ruido, en el día de mañana, en el día de mañana, en el día de mañana, pesados, en la venta de los vacíos, en la sangre lo llevando, y quiero que no se sienta, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en el mundo, en el día de mañana, 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 las cosas que hemos dado, en el día de mañana, en el día de mañana, ¡Sóvengan por ver acá! ¡A la pared! ¡Esta! ¡Sóvengan por ver acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te está gustando la forma en que manejamos los eventos ahí, canciones variadas para no aburrirnos? ¿Sabes, no? Hay que divertirnos. Esta vida vinimos a gozar, no sufrir. ¡Claro que sí! ¡Vamos gozando, compadre! ¡Ah, no te creas! ¿Quién te dice que vienes guapísimo, la verdad? He tenido el gusto de verte varias veces y siempre andas a la moda. Bueno, es que hay que representar a nuestro pueblo dignamente. ¿De dónde eres? Soy de un rechito por allá de Zacatecas, municipio de Tabasco. Saludos, ¿no están viendo por allá? Están desvelándose, ¿ya ves? Lo bueno que les favoreció el cambio de regalo y no es tan tarde, pero bueno. Saludos a toda la gente Zacatecana por ahí. ¡Claro que sí, compadre! ¡Creemos discos para regalar! ¿Cuántos discos vamos a regalar esta noche? Los que quieran, aquí tenemos para surtirles a todos y si se acaban, mandamos traer más. ¡Claro que sí! Así que ya saben, también nos quedamos con boletos, con discos para el Suave y también que les estamos regalando porque estamos sábado y domingo. A ver qué día tenemos en este lugar. Pues estamos puestos, ustedes nomás avisan cuándo y ahí vamos a estar con mucho gusto. Aquí, claro que sí. Y lo mejor, compadre, que tu música ya está rolando en Radio Rolas, la estación nueva de Banda Channel. ¡Claro que sí, compadre! Ya estás al mil con Radio Rolas. Lo mejor de la música y como dice la música oficial de la calle. ¡Claro que sí! Un gustazo que ya estamos poniendo a pronunciar Radio Rolas. Por ahí, sintonícenla a través del internet. Ahí está puesto Radio Rolas y vámonos a escuchar nuestra música y todos por ahí. Muchos más, espero que sí. ¡Claro que sí! Como dicen Gerardo, Salamanca ya rola en Radio Rolas. Compadre, presentaciones próximas, ¿dónde vas a estar? Para la gente que le gusta tu música y tus ojos te sigan. Por ahí, para todos los fans que están al pendiente de mí. Gracias. Vamos a estar por ahí, prácticamente, en el rodeo por ahí. Seguimos también ahí trabajando para el norte de California. Vamos a ir, por favor. Hola. Hola, no. Una gira de promoción por ahí. Así que, por ahí, esperen nuevas noticias que ya vamos a entrar con todo por acá. Claro que sí, también estás invitado a nuestro aniversario. ¿Verdad, compadre, que se llevara a cabo en el rodeo de Pico Rivera? Por ahí nos llegó la invitación y, claro, como decimos, a grandes amigos como ustedes, Vanda Chávez, que pasamos desde mucho tiempo. Seguir la trayectoria desde que empezamos, hasta ahorita, por ahí. Saludamos a otro canalillo, que siempre está apoyándonos. Claro que sí. Así que apoyar y apoyarnos también al nuevo talento de todos los artistas. Y qué mejor que esos artistas ya rolan en Radio Rolas. Y también estará en nuestro gran primer aniversario de Vanda Channel. Estaríamos en el rodeo, tirando la casa por la ventana, como dicen. Vamos a tirar de todo ahí. De todo, hasta chonitos, y pueden aventarnos cuando te subo, ¿verdad? Y lo principal, vamos a tirar fiestas, vamos a tirar paredes, como dicen aquí. Vamos a estar hasta la guayaba, claro que sí. ¿A cómo te podemos seguir una vez más por las redes sociales? Si no quieres batallar, simplemente ponga gerarosalabanca.com. Ahí encuentran todos los enlaces. Quieren ver videos, voy a YouTube. Quieren mandar un mensaje en Facebook, ahí está mi Facebook. Twitter, todo lo tenemos ahí. ¿Para contrataciones también por las redes sociales o tienes algún número de teléfono? Bueno, es mejor por las redes sociales, tú sabes, porque ahora da un nuevo teléfono y lo llaman a uno para hacerle romitas, pesadas, y cosas. ¿Para qué? Tú sabes, me voy por ahí. Y si por ahí está, siempre hay más acceso de volar. Vamos. Claro que sí. ¿Cuáles son tus proyectos, compadre, rápidamente? Los planes para este 2013. Planos para este 2013. A continuación, el disco con el video musical. Y vamos a entrar con este video. Y si logramos poner y colocarlo en los primeros lugares, seguimos con más planes de nuevo disco hasta más de la virtud de medio año. Claro que sí, así que estén bien al pendiente aquí de mi compadre Gerardo Salamanca, porque viene con todo. Bueno, compadre, pues mil gracias. Gracias también al grupo que te acompaña esta noche. Hace calor, ¿verdad, canijo? Está buenísimo el ambiente, dice. O sea, muy... Hey, compadre, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos aquí platicando. ¿Y tú qué estabas haciendo allá atrás? Sudando a chorros. Mira, un saludo para el grupo que te acompaña esta noche. Un saludo para el grupazo que se avienta, la verdad. Un saludo para el grupazo que se avienta, la verdad. Todos mis compas, muchas gracias, ¿no? ¿Es el grupo que siempre te acompaña o...? Sí, es el grupo que estamos ahí trabajando con ellos. Gracias a Dios, estamos en buena armonía y parece que vamos para adelante. ¿Cómo se llama el grupo? Pues la verdad yo le quiero decir un nombre. ¿El grupo? Es el grupo efectivo. Efectivo, suena muy bien aquí con mi compadre Gerardo Salamanca. ¿Qué le dices, compadre? A ver, los efectivos de arranque aquí acompañando a mi chiquilísimo. Y son de arranque los vatos, ¿no crees que no? Chicos, también gracias a ustedes y gracias a ti, compadre. Te esperamos con lo más nuevecito el video musical y nos estamos viendo allá en el aniversario. Un placer y por ahí nos vemos ahí. No pierdan la huella. Por ahí nos vamos a estar contando en el aniversario. Es un aniversario, pero va con todo. Va grandísimo esto. Claro que sí. Bueno, pues muy buenas noches. Yo me despido. Gracias por ver esta nuestra brama. Yo los dejo bien acompañados aquí de Gerardo Salamanca con música y con estas dos rolitas nos vamos. Gracias y muy buenas noches. Dios nos los bendiga. Gracias a ti. Gracias a Banda Channel y a toda la gente que me está viendo a través de internet. Gracias por desvelarse acompañando a nosotros. Gracias. 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 Gracias.